Hola, me llamo María. Mi sueño se convirtió en una pesadilla. Me obligan a acostarme con muchos hombres. Me siento atrapada. Me llamo Mabel y todos los días me siento violada. Me siento sola. No me quedan lágrimas. Ayúdame. No encuentro una salida. Me obligan a consumir drogas. Tengo mucho miedo. Quiero que me devuelvan mi vida. Era mi mejor amiga. Siento mucha vergüenza y rabia. Quiero que me devuelvan mi libertad. Me pegan. No me queda nada más. Me llamaban princesa. La sociedad me culpa a mí. Quiero salir. Era mi novio. Amenazaron a mi familia. Ayúdanos. 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 Gracias.